Las cosas tan socorridas por la necesidad y la falta de abastecimiento suficientes son por estos días el ojo del huracán de la falta de distanciamiento físico en Cuba. En el barrio del Mónaco, del municipio 10 de Octubre, dicen los vecinos, esta realidad se repite un día tras otro. Es muy difícil que uno se quede en la casa esperando que las cosas se la traigan. Y entonces, ¿qué debe haber disciplina si no hay nadie aquí que pueda organizar la cola? La gente hace días que escasea, que no hay. Y es lógico que hoy se forme esta aglomeración, porque si no hay en varios días, es lógico, las personas necesitan el aseo. Es la escasez la principal causa de las colas en Cuba. Un tema que ha estado motivado, según datos oficiales, por los problemas de financiamiento en divisas, la persecución financiera y la fluctuación de las ofertas en el mercado internacional. A lo interno, los pendientes están en los insuficientes aportes de la agricultura, sobre todo en la producción de carnes como la de cerdo, granos y viandas. Ello impacta en la industria, que ante la falta de materias primas, ve mermada su capacidad de abastecer de manera suficiente el mercado nacional. En el caso de La Habana, con más de dos millones de habitantes, esas carencias convierten las colas en una carrera contra la disponibilidad de artículos de primera necesidad. El detergente, lo pueden regular los paquetes a precio de tienda, a precio de tienda, dos productos básicos, como el detergente, como el aceite. No obstante las demandas insatisfechas, hay cuestiones subjetivas que podrían contribuir a aliviar las aglomeraciones. En el Mónaco, donde grabamos este reportaje, esos pendientes son apreciables. Más de 10 comercios hay en este complejo. Dicho así, parecería que ese gran número de establecimientos es la causa de estas aglomeraciones, pero no. Las personas aquí se concentran porque solo en uno se venden productos de primera necesidad. En este populoso barrio hay un gran mercado cerrado en un inicio para evitar aglomeraciones. La indicación es que tenemos que estar cerrado hace rato. No es porque no haya productos, porque esto lo cogieron como un almacén. También hay establecimientos de otras cadenas o grupos comerciales que solo venden bebidas y cigarros. Las bebidas se están vendiendo en una botella por cada cliente y la cerveza cuando entra, depende de la cantidad, 12, una caja. En todos estos espacios, alianzas desaprovechadas podrían aliviar la cola. Hoy estamos reevaluando el tema de, como bien usted planteaba, el tema de la tienda. Es una tienda muy chiquita, es la tienda de Simen. Y estamos reevaluando por distribuir los productos en todos los alrededores de Mónaco, con Paz Mare, los compañeros de Sir Bain que tenemos también aquí. Más allá de las soluciones locales, la distribución de productos como el pollo, detergente, jabón y aceites comestibles genera no pocos malestares. No solo en el Mónaco, es una realidad de todo el país. Esto debería llevarse a los barrios para que no se forme este hacinamiento de personas que desde bien horas tempranas de la mañana, todos los días ocurre aquí en este lugar. Yo vengo de mantilla porque en mantilla es imposible coger el pollo, porque es demasiado personal y la gente amontonada unas encima de las otras. A pesar de que hay una red que es la columna vertebral de la distribución en tiempos normales, estamos hablando de que ese no sea el criterio de distribución en estos momentos. Y el criterio de distribución favorezca más a los barrios, favorezca, es decir, no cree una habitualidad permanente en determinadas tiendas que en definitiva lo que van a generar es aglomeraciones por gusto. Sería bueno saber del día de un cartelito que diga mañana va a haber esto y esto y eso ayuda al que va a hacer la cola, sepa. Muchos se quejan que hacer la cola y después preguntan, hay que hacerlo. Le hemos indicado a las cadenas, que es una de las cosas que mandamos a controlar todos los días, que hay que informar y publicar a su población qué se va a comercializar. Hay mucha gente haciendo cola por gusto, hay mucha gente todas las madrugadas haciendo cola para saber al otro día qué van a abrir. Y esa es una responsabilidad de las cadenas, de las tiendas, de publicar e informar oportunamente. Las colas y sus peligros no solo serán resueltas con el supuesto de más importaciones, se necesita también echar a funcionar eficientemente el comercio electrónico, una opción que ha generado quejas incontables de la población. En el camino de buscar soluciones, también desde la informatización, sería oportuno extender el empleo de aplicaciones móviles ya listas y que pudieran contribuir a ordenar estas filas. Tal es el caso del portero, diseñada y creada por la Universidad de Ciencias Informáticas. Se trata de una herramienta que permite, a través del carnet de identidad, controlar el acceso a las tiendas y con ello dirimir quienes realizan compras que generan acaparamiento. No menos importante para ordenar las colas es el civismo y la disciplina. Las mismas compradoras, las mismas, los que venden turnos, los que venden tiquecitos, el podio y todo eso. Entonces yo que estoy en necesidad que trabaje en un policlínico, somos yo mi esposo. No podemos permitir que nadie que no sea organizador de colas, organice la cola. No podemos llegar a una cola por la mañana y decir, ya aquí alguien repartió turnos, nadie repartió turnos. Porque de las cosas más incomprendidas son los acaparadores y los revendedores. Ante la inestabilidad de alimentos y productos de aseo en Cuba, las colas seguirán siendo parte de nuestra realidad por no poco tiempo. Pero se necesita con urgencia poner en práctica todo cuanto ayude a desconcentrar y llevar a un mayor número de localidades los suministros con que se cuenta. Porque la actual pandemia gusta de estos molotes para crecer sus números. Además de voluntades, se necesitan dinámicas distintas en el ejercicio del comercio que permitan alianzas desprejuiciadas. De ello dependerá, en buena medida, que Cuba logre dar la estocada final al coronavirus. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.